If you get it right, the first time, then you know you got it, anytime you want it, babe All you gotta do is make it light, and then you know you got my body light If you get it right, the first time, then you know you got it, anytime you want it, babe All you gotta do is make it light Hay cosas en la vida que nunca se olvidan, momentos mágicos, lugares increíbles, que de alguna forma se quedan muy dentro de tus recuerdos. Dicen que encontrar el viaje perfecto es como encontrar a tu alma gemela, edificios hermosos, recorridos inolvidables, colores, sabores, la gente. En fin, experiencias tan bellas que cuando las pienso no puedo dejar de volverlas a sentir, de vivirlas. Vive estos viajes y llévate recuerdos que te dejarán marcados toda la vida. Y es que en Turingo Tours and Go hacen de tu viaje una aventura inolvidable. ¡Gracias!